Ya ya, DJ Ulb y Romo en los platos, Ulb y Romo en la pieza, Don 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 don, Tiki Retro, baby. Si esta la hice pa' que mueva el cu, pa' que mueva el cu, el culo muevas. Esta la hice pa' que mueva el cu, pa' que mueva el cu, el culo mueva. La música más movida, eléctrica y magnética, causante que la nena se conga perra y estérica. hoy si que le vamos a darle hasta abajo, llegó papas, vuelen pichones pa'l carajo. Si me le pego ella me pide… pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más… Ponme las nalgas pa' reviv, 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 la mano en la pared. Ponme las nalgas pa' reviv, 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 la mano en la pared. es la que tiene de mover si tu eres campeona yo quiero ver lo bien que se te ven ven 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 para que quijen en el bote y se denguilla de bichote para que fumen, beban ron y se azoten y los notas le exploten para que las olas mueven el bote y rebote y al saco queme el escote que la calut te vuelva loca y lo fuck mueve duro el culote ponga la nalga pa' rebe, 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 rebe rebe, rebe la mano en la pared ponga la nalga pa' rebe, 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 rebe rebe, rebe, rebe la mano en la pared Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla Doblaste y baja que tú no comes barilla Que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas Que es la música más movida que eléctrica y magnética Que hace que la baby su di se ponga analética Este dembow hace que le den hasta abajo Pulpa se te fue la mano aquí con el bar Si me le pego ella me pide Pide con pipa, yo soy pa' fumar Me le pego ella me pide más Dale pégate, vamos a guayar Pome la nalga pa' rev, 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 la mano en la pared Pome la nalga pa' rev, 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 la mano en la pared Ya, 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 ya Se juntaron los poderes, no se tiren que está llano El alien versus predator bajaron los marcianos Pa' ponerlos a perrear hasta abajo con dos manos Donnie, préndete la hooka, vamos a hacer un corito sano Y dale lento, bien lento Y de compi, pato, yo soy pa' fumar Y dale lento Bien lento, dale Y bajate el pantalón, súbete la manita Quiero ver tu G-string o tu bikini Y la que tenga panty vieja que lo tira whip y crack Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, billy Pome la nalga pa' rev, 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 la mano en la pared Pome la nalga pa' rev, 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 la mano en la pared Aquí es donde se separan los niños y los hombres Yo quiero saber qué van a hacer ahora ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Chara Towers Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente No te ponga nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al puro y bailemos sin apuro Baby, si bailas conmigo el sistema te lo configuro Amazonga, rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni la labia monga Yo soy su papa, tu cara te delata Porque no mueves tu hueso y me desbaratas Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Dale, que empiece la lumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego, baby Apaga el celular Qué rico va el perfume, tu magia me consume Roja fresada, y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero doble un hueso es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton del oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras, mejor todavía Un reggaeton del oscuro, lo que quería Y si por mí la olvidaras, mejor todavía Un reggaeton del oscuro, lo que quería Un reggaeton del oscuro, lo que quería Señoritas se abrochan el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Jugar que produce solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Fire Químico El dinero del movimiento Farrou Esto no es casualidad Cuando vea lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Farrou Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Amarrese en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Pon a flotar la neurona Pero no te vayas en coma Con la nota que tengo Siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto Y a mi mente no razona Y si se pone fresca Aquí mismo se detona Esto se baila bien Chilen con la nota Relájate Suéltate A lo que te explota Ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibición, ella es de mente abierta No quiere una porción, a tu te quiero completa Festa de noche y de día Independiente, no le hace falta compañía Ella es decente pero solo buena el día Porque en la noche cama las ganas que tenía Esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie La música no me la cambie La música no me la cambie Si cuando el DJ se suelte La música no me la cambie todos estan pendiente a ti pero tu puesta pamí haciendo que me odien mas, porque todos te quieren probar lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el oberar Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía de la I, el jenna favorito de tu mai, el caco que tenia to' la Yerlan y la Nike, dile a tu poco que dejen de darte like, quiero esta noche entera, pa' recordar los tiempos en la escalera, dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tu eres mi primera, ya que todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy, yo te voy a buscar, yeah, yeah Dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía, tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía, dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía, tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía, cuando yo te lo hacía. Mía, 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 m Cráime, Karol G, bebecita, Anuel, regala hasta la muerte hoy de... Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, estrujándote Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Él nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo no creemos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque le falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, te dejaste la mujer, te oíste, bebé Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, te dejaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Me la viene Karol G los intoxabos de los Illuminati Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati Deje de creer Ves un indolente, un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos vemos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina De la historia Mami eres tuya No me importan las demás Me la paso enamorado Enamorado Digo que aquí nos quedamos pegados Antes estaba triste Solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Viste un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Me hizo friar Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despejo de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de violento Yo me enamoré Que así de violento Yo me enamoré Y esa carita baby Que así de violento Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré ¿Cómo explicarle a mi boca Y no merezco este castigo? Soy un loco más Yo me enamoré 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 Que lo nuestro Yo me enamoré Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste Y no merezco este Gracias.